Kate Middleton saca su vena más ahorradora. Sí, pertenece a una de las familias reales más importantes, y ricas, del mundo. Sin embargo, Kate Middleton no va a dejar que el derroche sea algo que asocien con ella. Así nos lo ha demostrado la mujer del príncipe Guillermo con su última decisión. Una idea que, por cierto, ha sido muy aplaudida en Reino Unido. Y es que, embarazada de su tercer hijo, ha decidido hacer como cualquier otra madre. Lejos de gastarse un dineral en comprar todo lo necesario para la llegada de su tercer retoño un bebé que se espera que nazca el próximo mes de abril, Kate Middleton ha tomado una decisión. Y es que piensa reutilizar todo lo que ya usaron sus otros dos hijos. Así, los muebles, juguetes, accesorios y ropita de bebé que ya están en el Palacio de Kensington, la residencia oficial de los duques de Cambridge, serán reutilizados en su totalidad. El nieto de la reina Isabel II y su mujer ya han destinado una de sus habitaciones a ello. Y la han llenado con objetos ya utilizados por el príncipe George y la princesa Charlotte. Así, al menos, lo recoge la prensa británica. Una sola niñera para tres niños. Además, tal y como recogen los tabloides, tampoco entra en los planes de los duques de Cambridge contratar una nueva niñera. Ambos cuentan con la ayuda inestimable de María Borrallo, la nanny española de los pequeños, desde que nació su primogénito. Ella, junto con la propia Kate, se encargarán de cuidar a los tres niños. Puede que, una vez más, la duquesa también recurra a su madre, Keral Middleton, ya lo ha hecho en momentos puntuales con los mayores. Así, a poco menos de tres meses de la fecha, el príncipe Guillermo y Kate Middleton ya lo tienen todo organizado para dar la bienvenida a su tercer hijo. Un bebé que, al igual que sus hermanos mayores, nacerá en ST Maris Hospital. Como vemos, ser de la realeza no evita que, al igual que en el resto de familias, cuando eres el pequeño te toque heredar todo de tus hermanos. Gracias. 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 Gracias.